Muchas gracias a todos ustedes, queremos agradecer a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes Esta noche estamos de fiesta Banda MS porque regresamos acá a Oklahoma Gracias a todos ustedes por acompañarnos A toda nuestra gente mexicana, nuestra gente latina, gente que viene también de Centroamérica Gente que viene también de Sudamérica, gracias por apoyar la música de Banda MS Hay una canción que queremos llevar a todos ustedes para empezar a calentar motores Creo que la conocen, es lo nuevo de Banda MS, solamente ustedes lo pueden hacer éxito Tengo que colgar los nuevecitos de Banda MS Tengo un cuarto de la mesa de secar ¿Por qué dices así? ¿Por qué es así? Tengo que desearle por un solo querido Y si aunque seas feliz, un gato se pone único No sabes el desorden que no es provocar Cuando al fin lo ve tan negra incomodado Todo me llego De que me sirvió Y yo no me despo Seré ese no es noción de nadie De todo esto A ti yo soy el despecial Voy a intentar Antes que empezar Y si me abrazo La vez sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de mis dos se puede Tengo que olvidar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!